Señor Dios, hoy venimos ante Ti con corazones agradecidos, reconociendo Tu infinita gracia y amor que nos sostienen día a día. No hay palabras suficientes para expresar nuestra gratitud por todo lo que haces por nosotros, por cada bendición, por cada momento de paz, por cada prueba que enfrentas con nosotros a nuestro lado. Te damos gracias, oh Dios, porque Tu misericordia es nueva cada mañana y Tu fidelidad nunca falla. Gracias porque, aun en nuestras debilidades, Tú nos sostienes y nos llenas de Tu gracia. Aun cuando nos desviamos, Tu amor nos busca, nos guía y nos lleva de regreso a Tu luz. Ayúdanos, Señor, a vivir reconociendo Tu gloria en todas las cosas, a ver Tu mano en cada detalle de nuestras vidas. Queremos aprender a encontrarte en lo cotidiano, en los momentos pequeños y en los grandes, en las alegrías y en las dificultades. Que nuestra mirada siempre esté dirigida hacia Ti, para que nunca olvidemos que todo lo bueno proviene de Ti, nuestro Dios y Padre Celestial. Enséñanos a ver Tu creación con asombro, a maravillarnos ante la obra de Tus manos y a reconocer que todo cuanto existe refleja Tu majestad y Tu gloria. Señor, sabemos que vivir según Tu voluntad no siempre es fácil. En este mundo lleno de distracciones y tentaciones, a veces perdemos el rumbo. Por eso te pedimos que nos ayudes a permanecer fieles a Ti, a caminar de acuerdo a Tus mandamientos, a buscar Tu dirección en cada decisión que tomemos. Queremos que nuestra vida sea un reflejo de Tu verdad, que nuestros pasos estén guiados por Tu sabiduría y que en todo momento podamos decir, no se haga mi voluntad, sino la Tuya, Señor. Señor, fortalece nuestros corazones, Señor, especialmente en los momentos de dificultad. Sabemos que las pruebas son parte de la vida, pero también sabemos que Tú estás con nosotros en cada una de ellas. No permitas que las adversidades nos hagan dudar de Tu amor ni de Tu presencia. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, confiando en que Tú siempre tienes el control y que Tus planes son perfectos, aun cuando no los entendamos. Que en medio del dolor y la incertidumbre, podamos recordar que Tú eres nuestro refugio, nuestra roca inquebrantable, y que en Ti siempre encontraremos paz. Danos, Señor, la sabiduría que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. No queremos depender de nuestra propia inteligencia o fuerza, sino que queremos depender de Ti, de Tu sabiduría que es perfecta y eterna. Guíanos en cada paso, ilumina nuestro camino y muéstranos la dirección correcta cuando nos sintamos perdidos. Ayúdanos a discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, y a tomar decisiones que reflejen Tu justicia y Tu verdad. Padre, queremos que nuestras vidas sean un reflejo de Tu amor en cada acción, en cada palabra y en cada gesto. Que quienes nos rodean puedan ver en nosotros el amor de Cristo, un amor que no busca lo suyo, sino que se entrega, que perdona, que sirve. Que seamos instrumentos de Tu paz en un mundo que tanto la necesita. Enseñanos a amar como Tú amas, sin condiciones, sin prejuicios, sin egoísmo. Que podamos llevar consuelo a los afligidos, esperanza a los que están en desesperación, y alegría a los corazones tristes. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a ser testigos fieles de Tu amor y de Tu gracia. Que en todo lo que hagamos, sea grande o pequeño, Tu nombre sea glorificado. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la transformación que sólo Tú puedes hacer. Queremos vivir para Ti, Señor, no para nosotros mismos, no para los aplausos del mundo, sino para agradarte a Ti en todo momento. En este día, te entregamos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestros proyectos. Que todo lo que somos y todo lo que hacemos esté alineado a Tu voluntad. Queremos que Tu luz brille a través de nosotros, que seamos sal y luz en este mundo. Te pedimos que nos desfuerzas cuando nos sentimos débiles, que nos levantes cuando caemos, y que nos guíes siempre por el camino que lleva a la vida eterna. Gracias, Señor, por Tu inmenso amor, por Tu gracia infinita y por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. En Su nombre oramos y te damos gracias, confiando en que escucharás nuestras súplicas y guiarás nuestros pasos. Amén. Gracias por escuchar esta oración hasta el final. Comenta aquí debajo todas las bendiciones que has recibido de Dios y agradecele por su inmenso amor. No olvides dejarnos un me gusta que eso ayuda mucho al canal, y compartir esta oración con tus seres queridos y personas que más lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que publicamos videos todos los días. Hasta pronto.